¿Qué es la presidenta Bachelet? Buenos días, la presidenta Michelle Bachelet viajó a Estados Unidos para participar de la Cumbre de Seguridad Nuclear. Sin embargo, se hizo un tiempo en su agenda para un desayuno con empresarios norteamericanos, con quienes habló de la situación económica de Chile y del mundo. En esta instancia, la presidenta Bachelet le pidió ayuda a los empresarios para apurar el acuerdo de doble tributación que se encuentra estancado en el Senado estadounidense. Las compañías chilenas anotaron durante 2015 su mayor caída en utilidades desde 2011. Estos malos resultados se dan por una mezcla desafortunada de factores. Por la caída del precio de las materias primas, por la menor demanda interna y por el efecto del alza del dólar. De esta forma, las empresas ya llevan tres años con caídas. Y en 30 días más, el emblemático hotel San Martín de Viña del Mar cerrará sus puertas. Los dueños del hotel ya están avanzando en el proceso de venta del inmueble. El interesado más posible es el grupo Algeciras, ligado al empresario Eduardo Elber, accionista de Aton. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes plataformas para estar informado de lo más importante de la actualidad nacional e internacional. Y también síguenos en todas nuestras redes sociales.